¡Hola a todos! En este video aprenderemos el nombre de los meses en inglés. ¡Vamos! January significa enero. January February significa febrero. February March significa marzo. March April significa abril. April May significa mayo. May June significa junio. June July significa julio. July August significa agosto. August September significa septiembre. September October significa octubre. October November 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 significa noviembre. November December December significa diciembre. December 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 Eso es todo por ahora. Suscríbanse, denle like y síganos en redes sociales. See you soon. ¡Gracias!